No sé cómo mueves la cintura, quisiera hacerte otra vez Una es la noche, es mágica, bebé, acércate Me encanta esa mirada, que desnudas y toque ruso La locura, sabes que me rizas la piel, no sé qué hacer Pídeme, pídeme lo que quieras, que yo te, que yo te lo doy Ese cuerpo tan brutal, yo no quisiera tocar, mamá Pídeme, pídeme lo que quieras, que yo te, que yo te lo doy Ese cuerpo tan brutal, tomá la ley, tomá la ley Sígueme en Twitter, arroba DJ Tello Rompiendo esquemas, boca rubio, la moda Esto es, al abajo, fuego en la piel Como dice Cuando te llegas cerca, si me vuelvo loco Con tus movimientos, te pones nervioso Tú, llevas fuego en la piel Si me das un beso, cuando te prometo Llegarte a la luna, sin ningún regreso Tú, llegas fuego en la piel Cuando te llegas cerca, si me vuelvo loco Con tus movimientos, te pones nervioso Tú, llevas fuego en la piel Si me das un beso, cuando te prometo Yo no te la luna, sin ningún regreso Tú, llegas fuego en la piel Pídeme, pídeme lo que quieras, que yo te, que yo te lo doy Ese cuerpo tan brutal, yo no quisiera tocar mamá Pídeme, pídeme lo que quieras, que yo te, que yo te lo doy Ese cuerpo tan brutal, toma, dale, toma ya Yo no sé cómo mueres la cintura Quisiera hacerte otra vez Una es la noche, es mágica, bebé Acércate Me da esa mirada, que desnuda Si tú te ruso la locura Sabes que me erizas la piel No sé qué hacer Cuando te me acercas, si me vuelvo loco Con tus movimientos, te pones nervioso Tú, llevas fuego en la piel Solo darte un beso, cuando yo te prometo Yo no te la luna, sin ningún regreso Tú, llegas fuego en la piel Cuando te me acercas, si me vuelvo loco Con tus movimientos, te pones nervioso Tú, llevas fuego en la piel Quédate que te digo ya A mí me tienes loco Sabes, link, con placa Esto es, la reina de la tarima ¡Dale, mambo!